Sábado de la 27ª semana del tiempo ordinario del Evangelio según San Lucas capítulo 11 versículo 27 al 28 En aquel tiempo mientras Jesús decía estas cosas una mujer que estaba entre la multitud levantó la voz y le dijo dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron pero él les contestó mucho más dichosos son los que escuchan la palabra de Dios y lo guardan Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Hoy escuchamos un piropo amable por parte de una buena mujer. Jesús aprovecha esta alabanza para expresar una bienaventuranza a los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica con la cual ciertamente no está desautorizando a su madre al contrario está diciendo que su mayor mérito fue que creyó ella en la palabra de Dios que Dios le había dirigido a través del ángel San Lucas que es el que más habla de María la está poniendo aquí en cierto modo como el modelo de los creyentes ya que ella tomó como consigna de su vida aquel feliz propósito hagas en mí según tu palabra algunos exegetas se preguntan si este breve relato no será una variante del otro en que la madre y los hermanos de Jesús fueron a buscarlo a él hay quien descarta esa hipótesis sea lo que sea de esta cuestión el hecho es que la respuesta de Jesús en ambos casos es la misma la mayor grandeza y la mayor dicha es escuchar la palabra de Dios y cumplirla eso es más importante en la vida que incluso tener la relación de parentesco más íntima que se puede tener con Jesús la relación madre-hijo pero lo decisivo no es oír la palabra de Dios sino cumplirla o sea lo decisivo es que la palabra de Dios se constituya en el principio determinante y organizativo de nuestra vida hay que recordar aquí que en las culturas del antiguo oriente la palabra no tenía principalmente la función de transmitir un conocimiento sino que era considerada como una fuerza que transformaba el ámbito en que penetraba de ahí que integrar la palabra de Dios en la propia vida es más determinante que ser de la misma familia de Jesús pero hay algo más fuerte aún según el Nuevo Testamento la palabra de Dios es Jesús San Juan Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil donde ofrecemos los servicios de desbloqueo activación y reparación te activamos y reparamos el software de tu celular tablet o computadora además vendemos todo tipo de accesorios y recarga de todas las compañías vendemos tablets celulares y computadoras estamos ubicados en la calle Sánchez número 10 en el ensanche Altagracia de Herrera teléfono 809 530 73 27 con su administrador Yatmaikor Campuzano en su evangelio afirma que la palabra se ha hecho carne es decir la palabra de Dios se ha hecho humanidad lo cual es como decir debilidad bondad cercanía humana amor por eso lo que en definitiva afirma Jesús es que lo más importante en la vida es ser profundamente humano es mediante nuestra humanización como encontramos a Dios de la misma manera que haciéndose humano es como Dios nos encontró a nosotros podemos aprender de María la gran lección que nos repite Jesús que sepamos escuchar la palabra de Dios y la cumplamos es lo que alaba hoy en sus discípulos lo que había dicho que era el distintivo de sus seguidores y lo que valoró en María en contraposición a Marta demasiado ajetreada en la cocina el mismo Lucas presenta a la madre de Jesús como feliz porque ha creído según la alabanza de su prima Isabel y la que conservaba estas cosas en su corazón la que escucha y asimila y cumple la palabra de Dios la verdadera sabiduría y por tanto la verdadera bienaventuranza la tendremos si como María la primera discípula de Jesús sabemos escuchar a Dios con fe y obediencia ahora que la iglesia en la reforma posconciliar ha redescubierto el valor de la palabra de Dios podremos decir que somos buenos seguidores de Jesús si mejoramos en nuestra actitud interna y externa de escuchar y de cumplimiento de esa palabra entonces es cuando se podrá decir que construimos nuestra casa sobre roca firme y no sobre arena moveriza que el Señor los bendiga la bendición de Dios todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes que los acompañe siempre que el Señor los bendiga si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el evangelio misa en vivo oraciones y muchas reflexiones más ayúdanos a seguir creciendo suscríbete a este canal de YouTube activa la campana de notificaciones deja tu comentario dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia bendiciones